Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes personalizar tu teclado de tu móvil Samsung. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un dispositivo móvil Samsung de la gama que sea, sabrás que existe una app definitiva de la Samsung Store que se llama Helog. En ella podremos encontrar un apartado que nos va a ayudar a personalizar totalmente nuestro teclado de Samsung, pudiendo incluso crear temas personalizados. Y de esta manera podrás tener un teclado que represente totalmente tu personalidad y tus gustos. Adicional a esto, es totalmente seguro, no tienes que descargar aplicaciones de terceros y lo único que sí te digo es que debes utilizar siempre como predeterminado el teclado de Samsung. Si de pronto sueles utilizar Geboar o otros de otras marcas, no te va a permitir o no va a agarrar la función de personalizar. Así que si no te importa este dato, acompáñame que te enseño cómo personalizarlo correctamente. Muy bien amigos, lo primero que vamos a hacer es entrar en Good Look y en donde dice Makeup, vamos a descargar la opción de Case Coffee. Esta opción es la cual nos va a ayudar a tener el teclado personalizado. A continuación vamos a ingresar en la segunda opción que tenemos aquí y lo primero que vamos a hacer es habilitarla. Una vez activado, como pueden ver, acá tenemos diferentes temas para poder personalizar el color de nuestro teclado. Adicional tenemos efectos de tecleo cada vez que toquemos una tecla y el sonido. Ahora bien, vamos a escoger cualquiera de los temas que nos gusta, esperamos que cargue y nos va a aparecer arriba en donde dice My Teams. Vamos a ingresar, aquí lo vamos a activar y aquí en este cuadrito podemos ver un ejemplo de cómo luce. Miren que yo al hacer clic salen colores y se marcan las teclas, pero esto lo podemos modificar. En efectos vamos a poder seleccionar qué queremos que pase cuando hacemos clic en la tecla. Por ejemplo, podemos cambiar los colores que se van a reflejar con el efecto que estamos dando de luz. También hay efectos de mancha de pintura, como pueden ver hay efectos de todo y todos nos permiten cambiar el color o personalizar el color a nuestro gusto. Adicional a esto, podemos también personalizar qué pasa en la tecla como tal. Podríamos poner unas huellitas de animales, círculos de colores más intensos y todos también son totalmente modificables en lo que se respecta a colores. También podemos cambiar si la tecla se mueve o no, como están viendo en este ejemplo. Y ya para finalizar, lo único que tendríamos que hacer es darle clic aquí al ejemplo y miren este es el resultado final de lo que yo he creado con mi tema. De aquí en adelante, ustedes ya podrían personalizar su teclado a sus gustos, a sus colores y a lo que más les guste. Listo amigos, como vieron fue bastante sencillo poder personalizar nuestros teclados a nuestro gusto. Déjame en los comentarios a ti cómo te fue y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.